Solo tres dátiles al día iniciarán procesos irreversibles en tu organismo. Esta fruta ha sido fundamental en diversas culturas de Oriente Medio durante milenios y se considera un alimento esencial en estos lugares. Hay varias razones para ello que analizaremos en detalle, mostrando las principales propiedades de los dátiles y cómo su consumo diario afecta al funcionamiento de nuestro organismo. ¿Cuáles son sus principales beneficios? ¿Cuáles son las recomendaciones de consumo? ¿Hay personas que no pueden comerlos? A continuación, examinaremos estos aspectos y además compartiremos una receta casera con dátiles muy fácil de preparar, que puede ser tu aliada para sustituir el azúcar refinado. Los dátiles son considerados por muchos un superalimento por su alto contenido en nutrientes como vitaminas y minerales. También son ricos en antioxidantes que protegen nuestras células contra los daños causados por los radicales libres. El consumo de dátiles beneficia a varios sistemas de nuestro cuerpo, entre ellos. Sistema digestivo, los dátiles son una excelente fuente de fibra dietética, incluyendo fibra soluble e insoluble. Estas fibras ayudan a aumentar el volumen de las heces, favoreciendo así la regularidad intestinal y previniendo el estreñimiento. Además, la fibra dietética contribuye a la salud del colon y puede reducir el riesgo de cáncer de colon. Las fibras de los dátiles también actúan como prebióticos, proporcionando sustrato a las bacterias beneficiosas del intestino. Esto favorece el crecimiento y la actividad de bacterias intestinales sanas, lo que puede mejorar el equilibrio de la microbiota intestinal y favorecer la salud digestiva. Sistema cardiovascular, la fibra soluble presente en los dátiles no solo mejora el funcionamiento del intestino, sino que también beneficia al corazón al disminuir la absorción de colesterol en el intestino y promover una reducción del colesterol malo LDL. Además, los dátiles son una gran fuente de potasio, calcio y magnesio, minerales esenciales para la salud del corazón que favorecen la vasodilatación y reducen el riesgo de hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. Los compuestos antiinflamatorios presentes en los dátiles también ayudan a reducir la inflamación crónica de nuestro organismo, protegiendo la salud del corazón y los vasos sanguíneos. Salud del sistema nervioso y del cerebro. Los dátiles son una fuente excelente de varias vitaminas del grupo B, como la tiamina, vitamina B1, la riboflavina, vitamina B2, la niacina, vitamina B3, y el ácido pantoténico, vitamina B5, que desempeñan papeles importantes en el metabolismo energético y la función cerebral. Estas vitaminas intervienen en la producción de neurotransmisores y en el mantenimiento de la salud del sistema nervioso, contribuyendo así a mejorar la función cognitiva. Además, la presencia de potasio ayuda en la transmisión de las señales nerviosas y la contracción muscular, mientras que el magnesio actúa regulando el funcionamiento de los neurotransmisores y la transmisión de los impulsos nerviosos. Los antioxidantes presentes en los dátiles, como los flavonoides y los carotenoides, son esenciales para combatir el estrés oxidativo en el cerebro y el sistema nervioso. Y este es un beneficio inestimable dado que el estrés está asociado con el envejecimiento cerebral, el deterioro cognitivo y el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. Además de los beneficios ya mencionados, el consumo de dátiles mejora la atención, la concentración y la memoria porque contienen azúcares naturales como la glucosa y la fructosa, que sirven como fuente rápida de energía para el cerebro. ¿Qué efectos tiene comer dátiles para las mujeres embarazadas? Un problema común en el embarazo para algunas mujeres es el estreñimiento, por lo que el consumo de dátiles puede convertirse en un gran aliado para regular la función intestinal debido a la presencia de importantes cantidades de fibra en el alimento. Como ya hemos visto, los dátiles tienen varios nutrientes esenciales y entre ellos podemos destacar el ácido fólico, que es crucial durante el embarazo ya que ayuda a prevenir defectos del tubo neural en el feto, apoyando el desarrollo saludable del sistema nervioso del bebé. Aunque los dátiles son dulces por naturaleza, su índice glucémico no es alto y contienen fibra que ayuda a ralentizar la absorción del azúcar, evitando los picos de glucosa en sangre. Esto es importante para las mujeres embarazadas, especialmente las que padecen diabetes gestacional o son propensas a desarrollar resistencia a la insulina. Es importante tener en cuenta que, aunque los dátiles ofrecen muchos beneficios nutricionales durante el embarazo, también son calóricos y deben consumirse con moderación como parte de una dieta equilibrada. Las mujeres embarazadas deben consultar siempre a su médico o a un profesional de la salud antes de hacer cambios importantes en su dieta. Recomendaciones de consumo Las recomendaciones para el consumo de dátiles pueden variar en función de las necesidades nutricionales y las condiciones de salud de cada persona. No obstante, he aquí algunas pautas generales para distintos grupos de edad. En el caso de los niños, los dátiles pueden introducirse en la dieta a partir del primer año de edad, cuando empiezan a comer alimentos sólidos. Es importante destacar que para los niños pequeños hasta los 6 años, este alimento puede suponer un peligro de asfixia debido a su consistencia pegajosa, por lo que es importante cortarlos en trozos pequeños o triturarlos para evitar este peligro, en cuyo caso se recomienda la supervisión de un adulto. Como los dátiles son una fuente concentrada de azúcares naturales, es importante ofrecerlos con moderación a los niños para evitar un consumo excesivo de calorías y prevenir la caries dental. En general, dos unidades al día son beneficiosas para la salud de los niños. Un consejo es utilizar los dátiles como postre para que los niños coman algo nutritivo y sabroso, evitando los dulces artificiales y extremadamente azucarados. Por ejemplo, puede tomar uno después de comer y otro después de cenar. Para los adultos sanos y las personas mayores, el consumo de dátiles puede variar de 2 a 4 unidades al día según las preferencias individuales y las necesidades calóricas. Los dátiles pueden consumirse como tentempies energéticos entre las comidas principales o añadirse a ensaladas, cereales de desayuno o recetas de repostería para aumentar el valor nutritivo de las comidas. Tres unidades al día ya aportan todos los beneficios inherentes a esta fruta. En general, es importante recordar que el consumo de dátiles debe formar parte de una dieta equilibrada que incluya una variedad de alimentos de todos los grupos para garantizar que se obtienen todos los nutrientes esenciales. Las personas con afecciones médicas específicas o restricciones dietéticas deben consultar a un profesional de la salud para obtener asesoramiento personalizado sobre el consumo de dátiles y otros alimentos. Y como no todo es un camino de rosas, es importante mencionar ¿Quiénes son las personas que deben extremar las precauciones al consumir dátiles? Aunque los dátiles ofrecen una serie de beneficios para la salud, hay algunas situaciones en las que su consumo puede no ser recomendable o debe hacerse con moderación. He aquí algunas consideraciones. Diabetes Las personas diabéticas deben consumir dátiles con moderación ya que tienen un alto contenido natural de azúcar. Aunque su índice glucémico no es elevado, un consumo excesivo puede elevar los niveles de glucosa en sangre. Problemas gastrointestinales Las personas con sensibilidad digestiva, síndrome del intestino irritable, SII, u otras afecciones gastrointestinales pueden experimentar molestias digestivas al consumir dátiles debido a su contenido en fibra y azúcar. Alergias Aunque es poco frecuente, algunas personas pueden ser alérgicas a los dátiles. Si tiene antecedentes de alergia a los frutos secos o a otros alimentos, es mejor evitar comer dátiles. Antes de añadir dátiles a su dieta diaria, se recomienda siempre consultar a un profesional de la salud, sobre todo si tiene problemas de salud específicos o padece enfermedades preexistentes. Ellos pueden ofrecerle una orientación personalizada basada en sus necesidades individuales. Aunque muchas personas se quejan del elevado coste de los dátiles, si tenemos en cuenta todos los beneficios inherentes a su consumo, podemos afirmar que merece la pena considerar esta inversión en una fruta con tan buenas propiedades para nuestro organismo. Para finalizar, compartiremos una sabrosa receta con dátiles que puedes usar para sustituir al azúcar común en tu día a día. Necesitarás Una taza de dátiles deshuesados, unos 200 gramos. 300 mililitros de agua. Esta cantidad puede variar ligeramente en función de la consistencia que desees. Preparación 1. En primer lugar, remoja los dátiles durante unos 30 minutos en un recipiente con agua tibia para ablandarlos. 2. A continuación, escurre los dátiles hidratados y colócalos en un procesador de alimentos o una licuadora. 3. Tritura los dátiles hasta que se deshagan y formen una pasta espesa. 4. Si la mezcla resulta demasiado espesa o difícil de procesar, añade agua poco a poco, una cucharada cada vez, hasta conseguir la consistencia deseada. La cantidad de agua puede variar en función del contenido de humedad de los dátiles. 5. Sigue procesando la mezcla hasta obtener una pasta suave y homogénea. 6. Raspa los lados del procesador o de la licuadora según sea necesario para asegurarse de que todos los trozos de dátil estén bien procesados. 7. Transfiere la pasta de dátiles a un recipiente hermético y guárdala en el refrigerador para utilizarla en el futuro. La pasta está lista para consumir y durará al menos 15 días guardada en el refrigerador. Esta pasta de dátiles casera es versátil y puede utilizarse en una gran variedad de recetas como edulcorante natural, sustituyendo al azúcar refinado. También puede añadirse a jugos, barritas de cereales, pasteles, galletas y mucho más. Sin duda, los dátiles son un alimento extraordinario, nutritivo y versátil que merece un lugar en nuestra alimentación diaria por sus múltiples beneficios para la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!